Música Venimos a rendirle culto a Papá Lindo Celebrar su nacimiento Es que tenemos que celebrar siempre el nacimiento de la fe y de la esperanza Él nos regala la vida Y nosotros tenemos que cuidarla y protegerla Cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestra sociedad Cuidando al mundo y a la ecología Música Música Agradecer a las instituciones privadas que apostaron por su ciudad Para adornar cada arbolito Siempre la amistad y el amor tienen que estar en todos los corazones Para recordar a Papá Lindo Que cada vez, no solamente debe nacer el 24 de diciembre Sino todos los días, con mucho amor para todos ¡Feliz Navidad! Música Música Música